curiosidades sabes quién realizó el saque más rápido de la historia del tenis se trata del australiano sam grog quien además posee los tres servicios más rápidos de la historia los consiguió además en el mismo partido sacando en primer lugar a 253,5 kilómetros por hora luego a 255 7 para lograr conectar un servicio a 263 kilómetros por hora una auténtica barbaridad qué pasó en el tour de esta semana estamos llegando al zoológico de australia cómo se llama este zoológico melbourne zoo vamos a el canguro koala gorila toda la fauna australiana en el melbourne aquí vemos los baboons en inglés que son los famosos monos de potito colorado en chile hello y ¡Suscríbete al canal! 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 Con 18 años, el Chillanejo consiguió en tierras mexicanas su primer título individual en el profesionalismo durante el Abierto Internacional Juvenil de Pachuca. Barrios no perdió ningún set en toda su participación, venciendo en la final al barbadense Darian King, experimentado jugador de Copa Davis, que se ubica dentro de los 280 mejores del planeta. Con parciales de 6'1 y 7'6, Tommy se alzó con el trofeo azteca, dando señales de una interesante carrera profesional, precedida de un brillante pasado como junior. El chileno escaló el chileno escaló al escalafón mundial juvenil, que le valió disputar la segunda edición del Master Junior en Chengdu, China. El potencial del jugador de 1 metro y 91 centímetros de estatura es seguido por los referentes del deporte blanco nacional, quienes lo han invitado a trabajar en tres series de Copa Davis durante la temporada 2015. Ese mismo año, Barrios comenzó a llamar la atención luego de ubicarse entre los ocho mejores en sencillos de la versión junior de Roland Garros. Con un presente con más luces que sombras en su prometedora carrera, Marcelo Tomás Barrios comienza a irrumpir con fuerza en el relevo del tenis masculino chileno. La lucha por ser el jugador travel tenis no se detiene. A continuación, revisamos el Circuito Nacional de Menores 2016. Arrancamos con el torneo grado 2 Copa Milo Estadio Español de Chihuayante. La competencia que se realizó del 8 al 10 de abril tuvo a las siguientes ganadoras en damas. Consuelo Larcón fue la monarca en 12 años, mientras que en 18 Karen Riedel se consagró como la mejor. Mientras que en varones Matías Laurí en 12 años, Benjamín Herrera en 14, Garizón Abarzúa en 16 y Enrique Martínez en 18 años fueron los campeones. Emocionantes partidos tuvo el torneo ATV Valle Dorado en Villa Alemana. El certamen grado 1 se disputó del 28 de abril al 2 de mayo y tuvo los siguientes ganadores. En damas categorías 12 y 14 años se consagraron Paloma Goldsmith y Constanza Cabrera, respectivamente. Mientras que en varones, en las mismas series los vencedores fueron Nicolás Villalón y Janamichi Carvajal. Siguiendo con los varones, José Traipe fue el mejor en 14 y Simón Parra lo consiguió en 18 años. De la quinta región pasamos a la Metropolitana. Del 5 al 8 de mayo se llevó a cabo el torneo grado 1 Copa Club Meripilla. En damas las ganadoras fueron Isidora Cerezo en 12 años, María Paz Núñez en 14 y Valentina Vázquez en 16. En tantos varones, Nicolás Villalón, Benjamín Torres y José Traipe fueron los mejores en 12, 14 y 16 años, respectivamente. Lucas Stirling fue el mejor de todos en 18 años. Nicolás Villalón se ubica en solitario en la primera posición con 550 puntos. Su escolta es Paloma Goldsmith con 400 unidades. En la tercera plaza aparece Matías Olivero con 335 puntos. Simón Parra ocupa la cuarta posición con 330 unidades. Y completa las primeras 5 posiciones Leonardo Martínez en la quinta plaza con 315 puntos. Son muchos los tenistas que poco a poco se empiezan a unir a los torneos puntuables de la competencia. El año pasado no jugué muchos torneos, creí que hay mucho más el estudio, porque es mi prioridad. Pero este año sí quiero jugar también torneos. No sé si cosas, no están mis planes todavía, pero nada más que sí. Me gustaría meterme dentro de poco en las 5 primeras y ojalá terminar uno a final de año, que sería la meta, jugar todos los torneos para agarrar puntos y todo eso. Me gustaría que sí, que era entre las 5 mejores, ya que el año pasado terminé de 6. Y me gustaría también viajar internacional, porque nunca he viajado. Y eso, ganar más torneos chilenos. En tu Team Necesario de esta semana quisimos abordar un tema tan importante y relevante como es la atención y la concentración en un deportista. ¿Cómo lo hacen los mejores? ¿Qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer? Para eso estuvimos, por supuesto, con nuestro experto, nuestro psicólogo, Rodrigo Caguas, que nos habló del tema y profundizó sobre esto. Esto es. Hola amigos de Travel Tennis. Hoy día hablaremos de otra variable psicológica muy importante en el juego, que tiene que ver con la atención y la concentración. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Atención, lo podemos definir donde ponen ustedes el foco durante un juego. Yo puedo tener una atención, por ejemplo, interna, si estoy centrado en mi respiración, en un pensamiento, o tener un foco externo si estoy centrado en mi rival o en la ola. También hablábamos de concentración, que tiene que ver con el tiempo que yo permanezco focalizado en un determinado estímulo. El tiempo que yo permanezco focalizado, por ejemplo, en un pensamiento o en la respiración, o el tiempo que yo permanezco focalizado en la bola o en mi rival. Por lo tanto, una cosa muy importante es que ustedes establezcan bien cuál es el proceso de focalización que ustedes necesitan, saber dónde tienen que atender en todo momento. Y otra cosa distinta es si yo tengo la capacidad para permanecer en ese foco por un tiempo determinado. El tips de la semana es simplemente que ustedes, durante el partido, puedan definir cuál es realmente el foco que para ustedes les hace jugar mucho mejor. Algunos tendrán un foco más externo, otros más interno. Pero es importante que ustedes sepan que durante un partido ustedes tienen que manejar los dos tipos de focalización. Es decir, ustedes tienen que saber manejar un foco interno en un momento y un foco externo en otro momento. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo un servicio, indudablemente que ahí yo necesito un foco externo, necesito estar atento a la bola que va a venir hacia mí. Sin embargo, cuando yo voy a realizar un servicio, tal vez no sería mala idea tener un foco más interno. Es decir, por ejemplo, pensar el tipo de servicio que voy a hacer a continuación. Este proceso de focalización y de concentración ustedes lo pueden trabajar incluso en los entrenamientos. Tratando siempre de que cuando estén entrenando, estén jugando, estar modificando y cambiando los estilos atencionales. Pasando desde un estilo interno, un externo, volviendo un interno, volviendo un externo y así haciendo un pequeño juego con los estilos atencionales. De esa forma ustedes se van a acostumbrar y adaptar a trabajar con los dos estilos atencionales. Bueno, nuevamente muchas gracias por su sintonía y preferencia. Un honor para mí poder compartir junto a ustedes y llevarle a ustedes lo mejor del tenis nacional e internacional. Recuerde también que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube como Traveltenis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Con el auspicio de Yokogawa, Moto y su nuevo smartphone Moto X Style. Elige el smartphone que te da más. Federación de Tenis de Chile, trabajando por el futuro del tenis chileno, por más y mejor tenis para todos. Y Magic Play, clínicas deportivas con magia para niños. Presentaron Travel Tennis 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 Gracias.